Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bien, hoy toca platicar acerca de la miocitis. Bueno, es una inflamación de los músculos esqueléticos, que son los músculos que usamos para mover nuestros cuerpos. Esa es la miocitis. Una inflamación de los músculos esqueléticos y a su vez los músculos esqueléticos son los que usamos para mover nuestro cuerpo. Muy interesante, porque luego hay mucha inflamación. ¿De qué otra manera coloquial podemos referirnos a este padecimiento que recibe este nombre de miocitis? Bueno, de manera coloquial podría referirse a la miocitis como inflamación muscular. Es un término sencillo que describe el problema de forma general. También se puede decir que es dolor muscular intenso, porque refleja el síntoma principal, sin usar el término técnico miocitis. O también podemos referirnos a problemas en los músculos. Esta es la expresión más general que puede ser entendida fácilmente. Bueno, pasemos ahora a los síntomas y signos. Síntomas y signos de miocitis o dolor muscular muy intenso. Puede variar, según la causa subyacente, según lo que está ocasionando esta inflamación, este dolor. Bueno, hay debilidad muscular, es un síntoma, debilidad muscular. Y es uno de los síntomas más comunes, la debilidad en los músculos. Especialmente los músculos proximales como los de los hombros, los de la cadera, los de los muslos. Puede dificultar actividades como levantar objetos, subir escaleras o incluso levantarse de una silla, gente que tiene dificultad. Otro síntoma es el dolor muscular, dolor. Sí puede haber dolor o sensibilidad en los músculos afectados. El dolor suele ser más difuso y menos localizado que en otras formas de dolor muscular. Otro síntoma también es la fatiga muscular. Esa sensación de cansancio extremo y debilidad después de actividades físicas que normalmente no nos causarían fatiga. Otro síntoma es la rigidez. Porque los músculos pueden sentirse rígidos o tensos. Especialmente después de periodos de inactividad o al despertarse por la mañana. Hay dificultad para tragar. Otro síntoma. En algunos casos, especialmente en miocitis con la afectación del cuello y la garganta. Es el caso en que puede haber dificultad para tragar. O también puede haber problemas para hablar, para expresarse, para que salga la voz. Otro síntoma también son los problemas respiratorios y a casos graves. Porque puede haber debilidad en los músculos respiratorios. Y esto es lo que causa la dificultad para respirar. También otro síntoma son las erupciones cutáneas. En el caso de dermatomiocitis, que así se llama. Puede haber erupciones cutáneas características, como manchas rojas o pueden ser moradas en la piel. Esos son los síntomas. Podemos mencionar ahora los signos. Hay una inflamación visible. Puede haber hinchazón, envejecimiento en los músculos afectados. Bueno, no siempre es evidente, pero se nota en algunas circunstancias. Hay elevación de marcadores de inflamación. Eso es en los análisis de gabinete, ¿no? En los análisis de sangre, que se pueden encontrar niveles elevados de enzimas musculares, como la creatina quinaza. Esa es la que indica inflamación o daño muscular. Otro signo también es debilidad en pruebas funcionales. En evaluaciones clínicas puede mostrar debilidad muscular en pruebas de fuerza, como levantar los brazos o como caminar. Otro signo también es cambios en la biopsia muscular. En una biopsia se puede observar inflamación y daño en las fibras musculares. Hay dificultades en la movilidad. La falta de movilidad en las articulaciones debido a la debilidad muscular puede ser un signo visible de miocitis. La postura anormal. La debilidad muscular puede llevar a una postura inusual o a la adopción de posturas compensatorias para evitar el dolor o la debilidad. O sea, uno se mira chueco, se mira torcido. También hay una pérdida de masa muscular. Con el tiempo, ¿no? La debilidad y la inflamación pueden llevar a una reducción visible en el tamaño de los músculos que están afectados. Hay una pérdida de masa muscular. La persona experimenta también dolor al movilizarse. El movimiento de los músculos afectados puede causar dolor adicional, especialmente después de la actividad. O al cambiar de posición también. La aparición de calambres musculares. Otro síntoma. Puede haber calambres o bien espados musculares en los músculos que están afectados. Se presenta en la persona dificultad para levantar objetos. O sea, actividades cotidianas que requieren levantar objetos. Puede volverse difícil, ¿no? Debido a la debilidad muscular. La persona tiene debilidad muscular. Se presenta hinchazón en las articulaciones cercanas. A veces la inflamación muscular puede afectar también en las articulaciones cercanas. Causa también hinchazón o dolor en estas áreas. Esa sensación de pesadez en los músculos. Los músculos afectados pueden sentirse pesados o cansados. Incluso sin actividad física intensa. Bueno, estamos viendo algunos síntomas. Otros signos más pueden ser contracciones involuntarias. Algunas personas pueden experimentar contracciones musculares involuntarias. O bien temblores en los músculos afectados. Hay una disminución de la flexibilidad. Sí, puede haber una reducción en la flexibilidad de los músculos afectados. Lo que puede limitar el rango de movimiento. Y también la capacidad para realizar ciertas actividades. Hay que analizar las causas también. Las causas de la miocitis o dolor muscular intenso pueden variar según el tipo específico de miocitis. También puede variar con los diferentes factores. Pero hay que analizar las causas que son más comunes. Causas de miocitis. Infecciones. Infecciones por virus, por bacterias, por hongos o parásitos también. Pueden causar inflamación muscular. Ejemplos. Estos ejemplos incluyen al virus del Einstein-Barr. Y también la infección por trichinela. También la persona como causa puede descubrir que hay trastornos autoinmunitarios. O sea, enfermedades como la dermatomiesitis, o sea, cuando afecta la piel, pues son causadas por la respuesta inmunitaria. En la cual el sistema inmunológico está atacando los músculos. Otra causa también muy importante que hay que tomar en consideración es los fármacos. Algunos fármacos como las estatinas, así es la clasificación, que se utilizan para reducir el colesterol. Bueno, esas estatinas pueden inducir miocitis como efecto secundario. Ahora, también puede ser un trauma, una lesión. Lesiones musculares por esfuerzos excesivos o traumatismos, o sea, golpes, caídas. Eso puede provocar inflamación y dolor en los músculos. Puede ser la exposición a toxinas. La miocitis, ¿no? Puede ser ocasionada, causada por exposición a toxinas. O sea, que la exposición a ciertas sustancias químicas, o igual, toxinas, pues pueden inducir dolor muscular intenso. Claro, en algunos casos. Si no es que la mayoría, pues hay presencia de inflamación. A veces son enfermedades sistemáticas, se les llama. O sea, trastornos sistémicos como lupus eritematoso sistémico o esclerosis sistémica. Bueno, eso puede involucrar la inflamación muscular como parte de sus manifestaciones. Tome en cuenta también como causa las deficiencias nutricionales. La falta de ciertos nutrientes esenciales. No se ingieren, no se absorben. Como por ejemplo la vitamina D, o bien puede ser el selenio. Cuando no hay vitamina D suficiente, cuando no hay selenio suficiente, pues eso puede contribuir a problemas musculares y también al dolor. En algunas ocasiones, pues, se deben las causas a desórdenes endocrinos. Trastornos en las glándulas endocrinas como hiperparatiroidismo o el síndrome de Cushing. Eso también puede afectar la salud muscular y provocar inflamación. Cuando hablamos de desórdenes endocrinas, estabas hablando de problemas en las glándulas que producen hormonas. También puede ser una razón, una reacción alérgica. Porque algunas reacciones alérgicas pueden desencadenar inflamación muscular. En algunos casos. O el estrés siempre. Contribuye a desórdenes orgánicos. El estrés crónico, que es el estrés prolongado. Y la tensión emocional. Entonces eso contribuye al dolor muscular. Contribuye a la inflamación. Especialmente en el contexto de la miocitis por sobreuso. Puede ser también el desorden, el síndrome de la fatiga crónica. Bajo esta condición uno presenta síntomas de debilidad y dolor muscular que imitan o se parecen a los de la miocitis. También cuando uno se expone a la radiación es una causa, ¿no? En el caso de las personas que están siguiendo radioterapia. Eso se utiliza en el tratamiento del cáncer. Bueno, pues esta exposición a radiación puede causar inflamación y daño en los músculos afectados por la exposición a la radiación. Afecta pues. Bueno. Muy importante también analizar los deterioros que ocasiona el padecimiento. Sí, la miocitis y el dolor muscular intenso pueden causar una serie de deterioros físicos y funcionales que afectan la calidad de vida. Como por ejemplo, debilidad muscular progresiva es la pérdida de fuerza en los músculos afectados. Y claro, puede dificultar las actividades diarias, como levantar objetos, subir escaleras o caminar. Sí, tiene dificultades para realizar esas acciones el paciente. O a veces hay limitación en la movilidad. Otra causa. Otro deterioro, ¿no? La debilidad y rigidez muscular pueden restringir el rango de movimiento, lo que lleva a una disminución de la movilidad general. Y claro, puede resultar en problemas para realizar tareas cotidianas. Todo esto es importante irlo analizando, tomando en cuenta, para buscar una fórmula que abarque las acciones terapéuticas que se van a requerir para resolver el padecimiento, para que no haya deterioros, no haya daño, disfunciones, ¿no? Que todo siga trabajando y marchando de excelente manera, lo que deseamos. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de este padecimiento de los músculos adoloridos, miocitis. Y bueno, hay en este padecimiento reducción de la masa muscular con el tiempo, ¿no? La debilidad muscular puede llevar a una pérdida visible de masa muscular, lo que contribuye a una apariencia física debilitada y, claro, menos funcional. Dentro de los deterioros también hay dificultad para realizar actividades básicas. Las actividades que requieren fuerza y coordinación, como vestirse, bañarse o preparar alimentos, puede volverse muy desafiante. Empiezan los problemas de postura, la debilidad en los músculos de la espalda y del tronco. Pueden afectar la postura, causando una inclinación o encorvamiento que puede contribuir a problemas adicionales como se lo da la espalda muy intenso, muy fuerte. Hay una disminución de la capacidad para realizar ejercicios. Se debe a la fatiga, al dolor muscular. Eso limita la capacidad para participar en actividades físicas y ejercicios, lo que puede llevar a una reducción de la condición física general. Hay dificultades en la deglución y respiración en casos graves. La debilidad de los músculos responsables de la deglución y también de la respiración, pues, pueden causar dificultades para tragar y respirar. Y eso nos va a afectar en la nutrición. Nos va a afectar también en la oxigenación. Problemas de coordinación y de equilibrio. La debilidad en los músculos puede afectar la coordinación y el equilibrio. Eso aumenta, es el problema, ¿no? Aumenta el riesgo de caídas. Aumenta el riesgo de accidentes. Y luego hay que ver también el impacto psicológico. La incapacidad para realizar actividades normales. Y el dolor persistente, pues, afectan el bienestar emocional. Causan a la persona ansiedad, depresión. O también se le disminuye la calidad de su vida. A veces la persona tiene una interrupción de la vida laboral y social. La progresiva limitación en la capacidad de funcionar puede llevar a la necesidad de ausentarse del trabajo. O limitar la participación en actividades sociales. Causando una afectación tanto en relaciones personales como en su vida profesional. Muy importante. Hay recomendaciones, ¿no? Que uno tiene que ir anexando a su rutina. Por ejemplo, mantener una actividad física regular. Se pueden realizar ejercicios suaves, estiramientos de manera regular. Y eso nos ayuda a mantener la fuerza muscular, la flexibilidad. Y se reduce el riesgo de dolor muscular intenso. Pero claro, hay que evitar el sobreesfuerzo. Hay que incrementar gradualmente la intensidad de los ejercicios y evitar actividades físicas excesivas. O que impliquen sobrecarga muscular. No hay que exagerar. Siempre, en todo caso, de que alguna persona está con problemas de salud, tiene que adoptar una dieta balanceada. Una dieta rica en nutrientes esenciales. Como vitaminas y minerales que apoyan la salud muscular. Claro, aquí se incluyen alimentos ricos en proteínas. Vitamina D, vitamina E. Minerales como el calcio y el magnesio. Muy importante, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar que está con nosotros Jade, Jade Rodríguez, asesora herbolaria. Muy capacitada, muy preparada en la interpretación de los beneficios botánicos. Y también en la elaboración de soluciones naturales. Es confiable en el campo de la medicina herbal. Es un enfoque meticuloso. Y luego tiene un conocimiento muy exento. Eso garantiza tratamientos efectivos y personalidades. Que está con nosotros, que nos platique. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues sí, la miocitis, que significa esta inflamación muscular. Pues es un padecimiento que provoca una debilidad muscular. Que suele ser muy dolorosa. Pero claro que vamos a poder atenderla con plantas medicinales. Y para este caso en particular, vamos a atenderlo con la chía. Esta semilla que mide de 1 a 2 milímetros. Es muy pequeña, pero los beneficios que nos va a aportar son gigantes. La chía es una buena fuente de proteínas vegetales. Que cuando se padece miocitis, pues van a ser esenciales para la reparación y la regeneración de los tejidos musculares. Va a ser esencial para aliviar la rigidez y el dolor muscular que este padecimiento puede ocasionar. De hecho, integrar la chía a nuestra dieta diaria, pues va a contribuir a disminuir esta inflamación sistémica en el cuerpo. Puede complementar la ingesta de proteínas que necesitamos para una dieta balanceada. De hecho, para los aztecas, la chía era una de las plantas más importantes en su alimentación. Los guerreros aztecas la consumían como una fuente de energía vital antes de las batallas. Y debido a que les aportaba estas propiedades nutricionales de resistencia física y vitalidad, pues era un alimento que integraban. Los mayas, por su parte, pues fueron los que le dieron el nombre que lleva hoy en día, la chía. Que significa fuerza. Es una planta tan valiosa que inclusive los mayas y los aztecas la utilizaban como un tributo a sus dioses. La empleaban mucho en ceremonias religiosas y también la utilizaban como una moneda de cambio. De hecho, la chía fue cultivada por primera vez por civilizaciones mesoamericanas hace más de 3.500 años. Y a pesar de que la chía, pues lleva miles de años presente en nuestra alimentación, en la última década, pues ha resurgido como este superalimento de la dieta moderna. De hecho, la chía es una fuente excepcional de nutrientes esenciales. Va a aportar cantidades significativas de fibra dietética, proteínas de alta calidad, ácidos grasos como el omega-3 y antioxidantes. Aquí una porción de chía aproximada de dos cucharadas contiene alrededor de 180 miligramos de minerales como calcio, magnesio y hierro, lo que representa aproximadamente un 20% del valor diario que nosotros debemos de integrar a nuestra dieta. Cuando esta pequeña semilla se mezcla con agua, forma un pequeño gel que ayuda a mantener precisamente la hidratación. Y cuando se padece de miocitis, pues una buena hidratación va a ser crucial para que haya un funcionamiento muscular adecuado y se puedan aliviar síntomas como la rigidez, el dolor muscular. Además, este musílago que está presente en la chía va a proporcionar un efecto lubricante que va a beneficiar mucho las articulaciones. La chía va a ser una excelente opción para que podamos mantener y promover nuestra salud ósea, especialmente para las personas que no consumen lácteos o que llevan otro tipo de alimentación restrictiva como lo pudiera ser la vegana o la vegetariana. Pues bueno, es importante que incorporen la chía para que los minerales que ustedes estén integrando, pues pueda ayudar a la formación y al mantenimiento de huesos fuertes y así podamos prevenir padecimientos como la osteoporosis. Mujeres también que ya estén atravesando la menopausia, pues bueno, es importante que incorporen la chía porque esa densidad ósea pues va disminuyendo. Entonces tenemos que incorporar un suplemento que nos ayude a prevenir la densidad ósea y también la chía es excelente. Entonces hay que utilizar la chía para dar fuerza en huesos y también en dientes y podemos utilizarla por la gran cantidad de ácidos grasos que contiene. Estos ácidos grasos van a jugar un papel muy importante en la salud de nuestro corazón. Van a ayudar a reducir niveles de colesterol y de triglicéridos y también contribuye a que nuestras venas y nuestras arterias estén limpias y flexibles para que la sangre y el oxígeno pues pueda llegar con más facilidad al resto de nuestro organismo. La chía al mejorar esta elasticidad va a contribuir a que haya una mejor regulación de la presión arterial. Entonces con personas con hipertensión, pues bueno, pueden encontrar un gran apoyo porque va a ayudar a reducir la presión arterial. Además de que esta capacidad antiinflamatoria que tiene la chía, pues bueno, puede aportar beneficios muy importantes en nuestro sistema digestivo. La fibra soluble que contiene la chía va a actuar como un probiótico. Alimenta las bacterias beneficiosas en nuestro intestino y una microbiota intestinal equilibrada va a ser esencial para nuestra salud digestiva. Va a mejorar la digestión, va a ayudar en la absorción de nutrientes y también en la producción de ciertas vitaminas. Este gel que produce la chía no solo va a facilitar el paso de los alimentos por el tracto digestivo, sino que ralentiza la absorción de los azúcares y almidones y va a mantener estables los niveles de glucosa en la sangre, previniendo esos picos de insulina que ciertos alimentos pueden llegar a ocasionar. Esto no solo va a ser beneficioso para las personas que están buscando bajar de peso, tener un control de peso, sino también para la gestión de la diabetes. Muchas personas también que padecen síndrome de intestino irritable, gastritis o colitis, pues bueno, van a encontrar un alivio al incorporar la chía en su dieta. No solo va a reducir la inflamación y aliviar los síntomas de estos padecimientos, sino de manera gradual se va a reducir cualquier molestia digestiva. La chía, además de que es un superalimento, pues sin duda ofrece beneficios medicinales que va desde la salud cardiovascular, la salud digestiva y la salud ósea. Entonces, la chía es un suplemento ideal para una dieta equilibrada y va a potenciar no solo su salud física, sino su salud de bienestar general. Regresamos contigo, Rodrigo. Claro que sí, no se les olvide, solicite usted su fórmula herbal para atender sus padecimientos de una forma muy bondadosa, con fórmulas de plantas medicinales y suplementos. No se les olvide que cuando solicite usted su fórmula herbal, nos debe de proporcionar para que sea más fácil, por eso, un correo electrónico. Una vez que terminemos de elaborar la fórmula, la vamos a enviar a ese correo electrónico que usted nos indique, así no hay tardanzas. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal durante el transcurso del programa y la colocamos directamente en nuestra página. Ahí en nuestra página está disponible para cuando usted nos visite, vea la fórmula que usted requiera. Hay varias. Y de esta manera, si le interesa enviar una fórmula a alguien que no tenga ninguna, pues puede hacerlo a través de la plataforma, o bien puede usted adquirir alguna de las fórmulas para usted o para los suyos directamente ahí en la tienda en línea, le llega directo a su casa en tiempo breve y con la gran ventaja de que el envío o flete no lo tiene que pagar, o sea, es la conveniencia, ¿no?, para que le llegue directo a su casa sin pago de flete. Bien, la página entonces para que usted la visite, Le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify y a través de iVoox con la voz del ángel de tu salud, no se le olvide, la voz del ángel de tu salud para accesar a Spotify, iVoox y escuchar nuestros programas. También puede comunicarse a través de las redes sociales, le recuerdo, puede comunicarse a través de ex antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o bien puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, o bien puede usted ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a aprovechar para mencionar los teléfonos de nuestros patrocinadores, sus datos. Nuestros patrocinadores entonces los mencionamos, tienden Ixtapalapa, la nueva ubicación, Esaña Tláhuac, número 19, Colonia Los Cipreses, Casiquina con el mítico Ixtapalapa, a un lado de Comex, a pocos pasos de la estación del metro de Atlalilco, correspondencia de la línea 8 y la línea 12, esto es en la alcaldía Ixtapalapa. Anotamos teléfono para pedir informes 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva, ahí está el establecimiento, Centro de Asesoría Albolaria en Xochimilco, Ciudad de México, la dirección es la siguiente, Avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Molasa y Calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación del tren ligero y a dos cuadras de la estación Xochimilco, a dos cuadras también del mercado principal. El teléfono entonces 55 56 41 95 68, Centro de Asesoría Albolaria en Ciudad de México, en Anillo de Circunvalación, la dirección bien, Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, interior 2, Colonia Merced Barbuena, cerca del metro de Estación Merced, anotamos el número telefónico 55 26 12 34 79, 55 26 12 34 79, tienda en Ecatepec, Ecatepec, Estado de México, Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en Contra Esquina del Palacio Municipal, anotamos el número telefónico 55 57 70 68 40, 55 57 70 68 40, tienda en Ecatepec de Morelos, Estado de México, tienda en Zumpango, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle María, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque y junto a la parroquia de la Purísima Concepción, anotamos el teléfono, 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, en la Ciudad de México, tienda en el Centro Cultural Telmex, ubicado en la Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, frente al área de alimentos, esto es Colonia Roma, planta baja, de la Ciudad Cuauhtémoc, entre Puebla y Guaymas, recuerde, Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del metro, Estación Cuauhtémoc, Bien, vamos a anotar el número telefónico, para pedir informes, 55 52 07 76 07, 55 52 07 76 07, son los datos de nuestros patrocinadores, momento ya entonces, de elaborar ya la fórmula herbal, para el tema del día de hoy, recuerden, es miocitis, o dolor muscular muy intenso, síntomas y signos, los describimos, hay debilidad muscular, especialmente en los músculos proximales, como los de los hombros, las caderas y los muslos, hay dolor o sensibilidad, en los músculos, fatiga extrema, sobre todo después de actividades físicas, también hay rigidez, especialmente al despertar, hay dificultades para tragar, problemas respiratorios en casos graves, y en la dermatomiesitis, erupciones cutáneas características, pérdida de masa muscular, la movida puede haberse afectado, y los músculos afectados, pueden sentirse, pesados, y se puede experimentar, calambres, si es muy postrante, en definitiva, la miocitis, o dolor muscular intenso, si, nos hace padecer efectivamente, bueno, entonces, hagamos la fórmula, anotamos, las plantas primero, bechú, raíz del manso, cedrón, acasóchil, espinozilla, hierba del negro, menciona otra vez, bechú, manso raíz, cedrón, acasóchil, espinozilla, hierba del negro, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, tomamos de la mezcla, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, como agua de uso, ahora bien, vamos a elaborar la fórmula, con suplementos, anotamos entonces, chía, frángula con treonina, DHA con vitamina E, glicina con calcio de coral, nuevamente, chía, frángula con treonina, DHA con vitamina E, glicina con calcio de coral, de estas cápsulas, una de cada una, y se van a tomar antes de cada alimento, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, esa es la, la fórmula, ahora en cuanto al, suplemento adicional, vamos a agregar el elixir, que contiene colágeno, el elixir que contiene colágeno, y su clave es, 1802, no se lo olvide, 1802, y entonces se toma un vasito dosificador, en la mañana levantarse, y otro vasito dosificador, antes de acostarse, tardos veces al día, la mañana levantarse, y también, antes de acostarse, y esto es diariamente, vamos a dar corte, regresamos pronto, bien, continuamos, vamos ahora, a dar asesoría volaria, a las personas que, nos marcan, vía telefónica, y que con mucho gusto, vamos a hacerle sus fórmulas, así es de que iniciamos, buenas tardes, ¿con quién hablo? Mi nombre es Andrés, bien, te escucho, dime, ya tengo como un año, con dolor de rodillas, y me suena, y dije al médico, que ya se me acabó el catílago, se acabó, ¿qué más? y este, pues, nada más, porque es, con qué camino, jajajaja, lo entiendo, ¿qué edad tienes? se cae el cabello, se cae el cabello, dolor de cintura, ¿qué más? y ardor de pies, ardor de pies, ¿qué edad tienes? 72, ¿y cuánto pesas? 58, ¿y la estatura? 1, 1,50, bueno, eso sería todo por hoy, vamos a hacer la fórmula, ¿sí? bueno, pues vamos comenzando entonces, a elaborar la fórmula que tú necesitas, entonces, anotamos lo siguiente, anotamos amaranto, copal blanco, flor de camarón, también, salguero, laurel común, albajaque, esas son las plantas, las voy a mencionar otra vez, amaranto, copal blanco, flor de camarón, salguero, laurel común, albajaque, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, y vamos a tomarlas, vamos a tomar el té como agua de uso, suplementos, anotamos suplementos, cápsulas de nopal, cápsulas de espirulina, cápsulas de glucosamina, y cápsulas de trébola amarillo, fue lo siguiente, cápsulas de nopal, de espirulina, de glucosamina, trébola amarillo, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, continuamos, atendemos a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? hola, buenas tardes, doctor, buenas tardes, ¿sí, con quién hablo? la orden, que Dios lo bendiga siempre, qué amable, muchas gracias, ¿con quién hablo? mi nombre es Emanuel, a sus órdenes, me da mucho gusto, escuchar su voz, doctor, bueno, adelante Emanuel, entonces, ¿en qué te ayudo? bueno, la fórmula es para mi primo, doctor, se llama Dolores, ¿qué edad tiene? tiene 18 años, 18 años, ¿cuánto pesa? pesa 70 kilos con 500 gramos, sí, ¿y su estatura? mide 1,60, ¿qué le sucede? él tiene visión borrosa, visión borrosa, sí, no alcanza a percibir, ni de lejos, no alcanza a ver de lejos, se le dificulta, sí, ¿qué otra cosa? tiene, usa mucho el celular, cuando lo usa constantemente, siente un ardor en los ojos, como si le picaran, como si le picaran, como alfileres en los ojos, sí, luego siente, como que, se enfoca mucho la vista, como que la esfuerza para poder ver bien, sí, ¿qué otra cosa? de esto, se siente como si tuviera manchos, o moscas volantes, como aranitas, sí, te entiendo bien, me comenta que son como mioresopsia, sí, son moscas volantes, así se percibe, ¿qué más? sí, y este, nada más desde eso doctor, y me dice que si le podría mandar un elixir, para coadyuvar con la fórmula, para fortalecer su sistema inmune, y su visión, que esté ya correctamente, está bien, eso hacemos entonces, gracias doctor, con gusto hagamos la fórmula, lleva lo siguiente, lleva propóleo de abejas, azares flor, aceitilla, sidro, trompetilla roja, también lo agregamos, y utilizamos también, teotomy, vamos a mencionar la fórmula nuevamente, es lo siguiente, propóleo de abejas, azares, aceitilla, sidro, trompetilla roja, teotomy, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora vamos a las cápsulas, bien, es lo siguiente, semilla de uva con colina, carqueja con vitamina B12, GLA con damiana, o sea, GLA con damiana, espirulina, menciono otra vez, semilla de uva con colina, carqueja con vitamina B12, GLA con damiana, o GLA con damiana, espirulina, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, pues me faltó el suplemento, me estoy acordando, el suplemento adicional, de Emanuel, vamos a sugerirlo entonces, utilizamos lo siguiente, para Emanuel, a ver, son elíxires, utilizamos, Noni, Noni, así, es Noni, es la clave, dieciocho cero siete, Noni, elíxires con Noni, bien, un vasito desficado en la mañana, y un vasito desficado antes de acostarse, es suficiente, se toma diariamente, diariamente, bien, continuamos, atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Lucina Ramírez, la fórmula para Tomás Arrieta, doctor, sí, ¿qué edad tiene la paciente? Tomás Arrieta, cincuenta y cinco años, noventa kilos, noventa kilos, una petenta de estatura, sí, de acuerdo, ¿qué tiene? Sí, es un paciente diabético, hipertenso, sí, y, 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 quiero informarle que me haga el sabor, porque, y tiene mucha agua, doctor, y también orina muchísimo, sí, pues, esto es lo más importante que tiene, usted, ya me dio, hace tiempo, una fórmula, porque, ¿sabe qué? Sí, un accidente, sí, y en ese accidente, este, se lesionó, bueno, tiene armada la pierna derecha, con placas y tornillos, lo mismo el hombro derecho, y lo mismo el antebrato izquierdo, el abuso, antes, pero, como, ya no puede hacer ejercicios, por la situación, de las placas, y lo que tiene, ya ha subido mucho de peso, bueno, hagamos su fórmula, ¿se me hace el favor, doctor? No se preocupe, ahorita le repiten la fórmula, vamos a hacerla, vamos a elaborarla, lleva lo siguiente, lleva, tronadora, copalchi blanco, granjel, también, agregamos granjel, oreja de ratón, apánicua, agregamos otra planta más, nim, se escribe nem, con doble E, y ya, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, bueno, se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento, vamos con suplementos, utilizamos lo siguiente, germen de trigo, con vitamina E, lecitina de soya, también, cetona de frambuesa, con vitamina B3, otra más, aceite de semilla de calabaza, bien, voy a mencionar, germen de trigo, con vitamina E, lecitina de soya, cetona de frambuesa, con vitamina B3, aceite de semilla de calabaza, pues una de cada una, de estas cápsulas, se toman antes de cada alimento, una de cada una, y se toman, antes de cada alimento, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, muchas gracias, Jader Rodríguez, gracias por tu participación, un placer Rodrigo, me despido con una frase, de Dacha Avelín, algunos de los mejores consejos, que escucharás, vendrán del bosque, hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación.